Ahí está el rubio Ya va calentando, ¿está más cierto? Sí, sí Para poder trabajar toda la noche ¡Vamos rubio! A ver cómo se sirve Ahí está el CD Sí, vamos a gritar Eso Eso Ahí está el CD Eso Musicalizando en esta bonita tarde A la estilo sanitario Mario Ramos ¡Eso! ¡Eso! ¡Salud! ¡Epa! 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 Viva esperando el momento Para decirme cosas muy bellas Que te quiero ver en el sentido Yo te quiero sentir Tanto la noche sin tu cariño Esperando que a tu niña Llega solo para mí Llega solo para mí Tanto la noche sin tu cariño Esperando que a tu niña Llega solo para mí Llega solo para mí ¡Epa! ¡Epa! ¡Eso! Y este bonito bautismo Del tirado a Marcelo Con sus papitos El señor Alexander La señora Marcia En los palitos Esta viva esperando el momento ¡Eso! Para decirme cosas muy bellas ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos al aire, vamos al aire, vamos al aire, así Vamos al solitario del Alba, así, así, así Canto, canto, te estoy confesando, hijo, así te pisas, tú No olvides escuchar, a mi hijo, a mi papi, se está Canto, canto, te estoy confesando, hijo, así te pisas, tú No olvides escuchar, a mi hijo, a mi papi, se está Así, 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 así Puedo estar con la traición, y bien Así, 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 así Puedo estar con la traición, y bien No olvides escuchar, a mi papi, se está 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Abrirá las abracitas! ¡Qué bonito! ¡Sigue! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos Padrino! ¡Esto es un zapato! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a rebote! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a moza! ¡Eso! ¡Unos solitarios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a subir estos campos. ¡Eso! ¡Vamos a bailar palow! ¡Eso! ¡ morphos! ¡Vamos a bailar! ¡P долларов! ¡Vamos a bailar pa' no c kommun! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡ uni los primeros campos de这o! ¡Vamos a bailar! ¡illespie! ¡Var apок ま就! ¡Vamos a bailar pa' no c Miguel! ¡ bon es! ¡Gracias! 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 no se me refiere vale ¡Uy,y,y,y,y,y! ¡Uy,y,y,y,y,y! ¡Vamos a llegar a marcha! ¡Y arriba! ¡Golimarca! ¡Eso! ¡Vamos a llegar! ¡Arriba! 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 ¡Saluto! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Ajá! Así, así, sí, sí. ¡Qué bonito! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se toma! ¡Vamos los palinos! ¡Ahí está John Roger! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Qué dinero, que frío, que frío... Osuco si fuiste y está... ¡Socas, su leca, su ca wajaca! ¡Tení chiqui mampas! ¡Sufrej chiqui mampas! ¡Ah! ¡Qué dinero, que frío, que frío, que frío... O sea, sí, sí, sí. ¡Socas, su leca, su ca wajaca! ¡Sufrej chiqui mampas! ¡Frej chiqui mampas! ¡Cualito! ¡Cigamos, chico! ¡Cigamos, chico vejando! ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Adi Arriba, arriba La mamilla Quiro La mamilla Chico La mamilla Kister Eso, eso, eso Arriba Un abrazo, ai Un abrazo de carta ¡Suscríbete al canal! 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 Eso Así con ganas, papá, es de Rosapata Cómo baila, cómo baila, cómo baila Cómo baila Vamos y a un profe retiro del camino Eso Para seis, para seis, para fotitos, a los recuerdos, a los zapadinos Con cariño, con cariño La venida quito La venida quito Eso Así, 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 así Eso Ahora está Ahora está Sí, 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 sí La venida quito Eso Gracias, gracias Eso Qué bonito Qué bonito Con cariño Gracias por el regalo Del señor Alexander Y la señora Marcia Aidy A los padrinos Padrino de bautizo Ahí está el señor Edgar Zapata Quispe Y la señora Nancy Rosa Quispe Vicerra Ahí está el padrino de corte de cabello Ahí está el señor Roger John Roger Con cariño para ustedes, ¿no es cierto? Vamos a llevar este bonito costumbre, ¿no es cierto? Vamos a pasar los micrófonos Para su invitación de los padrinos En esta bonita noche Para su invitación de los padrino de corte de cabello Creo que ya estamos ya Para poder llevar este bonito costumbre Y invitar también a los padrinos Para que él pueda llevar este bonito compromiso, ¿no es cierto? Vamos a invitar en primer lugar Como padrino de bautismo Le puede dar unas cuantas palabras Papá Edgar Invitación A nuestros invitados En este bonito compromiso Ya estoy viejo para poder decir Bueno, antemano Primeramente agradecerle a Alex A mi sobrina Marcia A toda la familia también Y a todos los que están acá presentes A cada uno de ustedes Buenas noches Desde los más viejos como yo Hasta los más jovencitos De verdad Muy agradecido por la visita Y también Muy agradecido yo por la invitación Es para mí un honor Es un honor Venir por acá A Colimarca Conozco nuestro distrito de Chinchero La única comunidad que no conozco será Guaypo Esto es la comunidad que conozco Para mí Para mí de verdad es un honor Agradecido por toda esta deferencia De verdad Nada Yo bastante nervioso Bastante sorprendido Y bueno Agradecido por toda la atención Yo creo que aquí estamos No solamente para cumplir con nuestras costumbres Estamos aquí Para también nosotros Compartir nuestra forma de pensar Nuestra forma de sentir Con nuestros hermanos Que son Alex y Marcia Creo que son parte de la comunidad Son parte de nuestra población Y así yo creo que tenemos que apoyarnos Cada uno de nosotros No solamente en fiestas como esta Sino en las dificultades En la enfermedad Yo creo que ahí Ahí también Así como ahora nos tenemos que apuntar De verdad De verdad A cada uno de ustedes Desde los más grandes Hasta los más pequeños Muchísimas gracias Muchísimas gracias Alex Muchísimas gracias Marcia Nada más Ok A ver maestros Qué bonito Las palabras del Padrino de Bautizo El señor Edgar Zapata Quince Muchas gracias Vamos a invitar También A Padrino de Corte de Cabello Al señor John Roger Quinto Quispe También va a dar su invitación A todos nuestros invitados Para Leoncito Con cariño Bueno Bueno con todos Con la veña De nuestro Altísimo creador Asimismo con la veña De nuestra mamita Natividad Y nuestra mamita Virgen de las Mercedes Compadre Alexander Comadre Marcia Mi hija Mi hija Tiago Marcelo Es grato Y sobre todo Un honor Ser el Padrino de Corte De Pello Padrino de Pello De Marcelo Mi hija Agradecido Agradecido Con todos Familiares Con todos Los presentes Tiros Primos Vecinos Agradecidos Con todos Ellos Bueno Compadres Es un honor Ser el Padrino De Tiago Marcelo Para Seguir En la senda De cuidar Sus sueños Como sus estudios Su salud En todo sentido En las buenas En las malas Y en las peores En ese sentido Compadres Doy aperturado Nuestra costumbre Como es El Tribucalche Corte de Cabello Señores visitantes Espero que me Que me ayuden En este compromiso Muchas gracias Ok Fueron las palabras De Padrino Corte de Cabello Y yo Roque Repito Muchas gracias Gracias Papá Padrino Qué bonitas palabras ¿No es cierto? Ahora Vamos a invitar A A los padrinos ¿No es cierto? Como de costumbre A ver Por acasito Lo haría Sonar Marcia Para que el padrino Acase O va a salir A Grand City Ok Un campito En la camarita Ok Uno solo Nomás ya Papá Padrino ¿No es cierto? Hay que aplaudir A ver Para 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 que pongan Con más ganas ¿No es cierto? A ver Esas palmitas Papá Padrino Que va a empezar ¿No es cierto? Mejor que sea Representante De todos nosotros Nomás ya Todito Nomás ya Que lo haga De canta ¿No es cierto? Vamos a Pa Yo Con cariño Y esta bonita Ahí está La motosierra Ok El padrino Bravo Y estas palmitas Ahora el papá Padrino Tiene que sacar Toda la belletera ¿No es cierto? Todavía como es soltero Todavía papá Todo Tienes que dejarlo El Saco también Para su terno Para la hijada Y eso con cariño Tu padrino Muchas gracias A ver esta fanfare Papá Padrino Con la suma De los 2.500 Nuevos soles Muchas gracias Vamos Y esa palita Papá Padrino Muchas gracias Gracias El señor Y yo Roja Rodrino Muchas gracias A su cervecita Papá Alex Su cervecita Que es verdad Padrino Con cariño ¿No es cierto? Muchísimas gracias Una fotito A ver Fotito Fotito Con la hijada Eso Muchas gracias Ahora vamos a invitar También a Padrino De Bautizo ¿No es cierto? Al señor Edgar Zapata La señora Nancy Rosa Quispe Vicerre Le invitamos Le invitamos Que vuestro Con cariño Con cariño A ver Un fuerte Palmas Papá Padrino Hay que aplaudir Para que ellos Estén con ganas Si no aplaudimos Si no hacemos nada No hay ganas Los padrinos Van a estar tristes El padrino No será Hoy día Será Ya que lo que estaba comentando A ver Hoy Voy a hacer Pero de verdad Muchas gracias Eso Ahí está El padrino Ya empezando ¿No es cierto? A su ahijadito Al Thiago Marcelo Con cariño En esta bonita Compromiso Está su regalo Y su voluntad También el padrino Va a aportar ¿No es cierto? Con la suma Papá Edgar Ok Que bonito Ya recién Viene Por el momento Está poniendo Con la suma De 300 nuevos soles Esto con farria Señor maestro Que bonito Gracias 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 Para el padrino Eso Gracias Para la manía Más dos Basta ¿No es cierto? Con padrino Con cariño Con cariño Ya más Luego Ya va Susanando El padrino Gracias Gracias papá John Con cariño Para ustedes Ya salió Pues papá John Tómate Tómate Tu cervecita Ok Vamos a invitar Vamos a invitar También a ver Como de costumbre Los abuelitos ¿No es cierto? Los abuelitos De los dos Tanto de la mamá Marcia Tanto de papá Alexander ¿No es cierto? Los abuelitos A ver Para que vengan los abuelitos Hay que darlos A farria Papá Mario Para que vengan Para que vengan También ellos Con la voluntad Todavía están jóvenes Los papás Todavía no están Abuelitos Jóvenes El papá Mario Tito Está joven No es abuelito El papá Mario Es jovencito Siempre como de costumbre Es cuando tenemos nietitos Dicimos abuelito ¿No es cierto? Pero somos jóvenes Fue Ahí está la mamá Daniela Pinchela Bueno en primer lugar Saludar A todos Mis familiares Mis compadres Mis abuelitos Mis sobrinos Mis cuyos Y Toda la Comunidad De la Bueno Señor Padrima Como es de costumbre Bueno pues Nosotros también Podrán estar Siempre Esperemos Junto A nuestros nietos Levando Siempre Espero pues Que nuestro Altísimo Nuestro Señor Se nos acompañe Gracias Muy bien Papá Mario Fueron las palabras Bonitas ¿No es cierto? Para su nietito Que bonito Que bonito Regalito Mira Su Nuestro estilo De chinchero No es cierto Es un chullito Es un chalequito Hay que cambiarlo Mamá Marcia Que bonito Y esto está valorizado Papá Mario Está no es cierto Con hilos de oro Así no es cierto Está valorizado Está en 5 mil soles Parecidito Parecidito El papá San Pedro Igualito Supone Su gordito Su chullito Así no es cierto Ahora sí Fotitos 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 Papá Fotofilmaciones Curazo Ahí está Mira 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 Tiaguito Acá Tiaguito Sonrisa Sonrisa Ok Como es nieto Baroncito Papá Mario También tienes que Todo el baúl Tienes que traer También Apoyarlo Yo voy a ser Testigo No es cierto Con la suma De mil nuevos soles Muchas gracias Papá Mario Tito De la mamá Elina Muchas gracias Con cariño Eso Gracias Muchas gracias Papá Mario Oma Herminia Ahí está Para nuestros Niñetitos Aguaichan Yispa Paí Con la chaja Machi Chutacachero Esos papá Aquí Ahí Niquilazo Esos Aquí Su Servicita Papá Para el papá Mario Tomaron Quitá Con la chaja Y más Luego Está allá Para tu gusto Sangrita del amor Y ya está preparándose Para poder bailar Esta noche A ver Vamos a invitar A los papás De la mamá Marcia ¿Dónde está? A ver Ahí está Está más guapo Más guapo De Conimarca Eso El papá grande Está mirando El papá Vamos a invitarle También Su invitación Al papá De la mamá Marcia Sus palabritas Invitaciones A nuestros invitados Y a los padrinos Que están Acá va a par Con cariño Para ti Buenas noches Con todo Visitas Con todo Con todo Con todo Con todo Tanto 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 Marcia 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 Gracias por la visita En primer lugar En primer lugar Al altísimo Al patrón Señor de Accia Gracias Señor de Accia Para ir a su tiempo En primer lugar Invitándome Con la familia Que hay Pizah Manta Compaña Conata Segundo lugar Al chaype Familia Conata Muy agradecido Al nombre De la familia Al nombre Al nombre De Accia De la familia Y Somos la chaype Compañía Compañía Huayco Hasta el último Últimos momentos A Cáctin Manacáctin Y a Palianzas Son Con Muchas gracias Esa Fafarria Para Mario Para el señor Francisco Tito Vicerra La familia Desde Pizah Con cariño En nuestro pueblo Chichero Gracias papá Por vuestra visita Por la mamá Marcia ¿No es cierto? Eso Ahora sí Y Como de costumbre El papá Francisco Está llevando El Tribucuelche El cariño Papá El cariño La voluntad La voluntad La voluntad Papá Hay niños Mi chata Que machiara Porque es Paichita Cachón Que pastucha Y que te Mápa Múnca Con la lancha Ya no Paisun Igual Máner Ellos También Cuando van Crecer Si quieran No la sumo Papá Cuatrocientos Nuevos Soles Muchas gracias Papá Francisco Eso El papá Marcia José El papito De la Marcia Eso Mamita también ¿No es cierto? Ahí Con cariño Que bonito Ya estamos empezando Ya este bonito Ceremonia ¿No es cierto? Va a volver El tianguito Se va a volverse Más Simpático Guapo Con su chalequito Su gorrita Ahora los tíos Van a traer El zapatito De botas De oro Así lo van a traer ¿No es cierto? Para que esté Completito Ahora sí Vamos a invitar También a los familiares Del papá Alexander Donde están Los hermanos Mayores Del mamá Marcia También vienen Preparándose ¿No es cierto? Como de costumbre A todos Nuestros Hermanos Del papá Alex ¿Dónde están A ver Se han perdido Ya deben estar Alistando Pues con cariño ¿No es cierto? Con la voluntad Ahí está El papá Alexander Tiene bastante cariño Hay una caminada De chelas Hemos bajado ¿No es cierto? De Bacus Vamos a acabar ¿No es cierto? No vamos a acabar Toma 6 papá Aquí pa' Aquí pa' Porque no vamos a acabar ¿No es cierto? Cuidado más luego Ya va a estar nochecita Va a estar pidiendo ¿No es cierto? Salud Salud Con la rica cervecita ¿Dónde están A ver los hermanos ¿No es cierto? ¿Dónde están Los hermanos? El papá Edgar A todos los hermanos Jala Donde me están Haciendo quedar mal Yo soy mayor Y ustedes nada Dile El papá Edgar Está quedando En vergüenza ¿No es cierto? Cuento Al estilo soldado Marchando Todos así Ya están Ya están Alistándose Tienen con cargamento De regalos ¿No es cierto? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Willy Antito El tío mayor Hermano Hermano mayor ¿No es cierto? Su tío mayor De Chaguito Ahí está Viene Con cariño Papá Willy Hoy día Vamos a bailar Vamos a gozar Mañana es domingo ¿No es cierto? Vamos a descansar Ahora sí Para el señor Willy Antito Y esposa Con la suma De 500 nuevos soles ¿Dónde está Esa fanfarria? Eso Vamos a conquistar El rubio Gracias Gracias Ahí están Los hermanos Que están Ya En fila ¿No es cierto? Ahí está El señor Edgarcito Cuiro Y su esposita ¿No es cierto? Ahí está Su hermano Del señor Alexander La señora Marlene Tinto Un cariño Con la suma De 500 nuevos soles Muchas gracias Muchas gracias Eso Ahí está El señor Luis Tinto El tío Del papá Alexander Con la suma De 100 nuevos soles Muchas gracias Papá Luis Gracias Ahí está Su linda esposita También Su cervecita Papá Alexander Gracias Ahora sí Mi amor Mi amor Ahí está Su regalito ¿No es cierto? Ahí está El papá Hernán Con su esposita La señora Marisol Muchas gracias Papá Hernán Saca la belletera Gruesa ¿No es cierto? Todo Todo El ahorrito ¿No es cierto? Ahí está Los familiares La familia Tinto Acá están presentes Por su Sobrino Resulta Con la suma De 200 nuevos soles El papá Hernán Con cariño Muchas gracias 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 Ahí está Sus tíos Los familiares Gracias Ahí está El señor Lucio Cuiro Y la mamá Tomás Atito Están presentes Acá Para sus Sobrinitos ¿No es cierto? Ya Nietos Ya Están Sobrinos Nietos Ya A la señora Tomasa Papá Lucho Con la suma De 100 nuevos soles Muchas gracias Papá Lucho Papá Tomasa Muchas gracias Sus cervecitas Sus cervecitas Sus regaladitos Gracias Gracias A todos los familiares Muchas gracias Este bonito compromiso Que estamos llevando Felicitar Felicitar A sus papás Al señor Alexander Y la señora Marcia ¿No es cierto? No, no, no No, no Creo que eso nomás Nosotros Nuestras familias ¿No es cierto? O ahí está bien Los primos Los primos De la mamá De la mamá Marcia Los primos Están desde Pisa La familia Zapata Que bonito Que nos ha visitado A este bonito Pueblo Corimarca ¿No es cierto? Chinchero Tenemos bastante cariño Papá Alexander ¿No es cierto? Le invitamos A los primos De la mamá Marcia Que están Acá Desde Pisa De Cuyo Chico Ahí está ¿No es cierto?